bienvenidos bienvenidos mi nombre es juan salas instructor con small business education program con extension muy buenas tardes gracias por acompañarnos en la clase de tres aplicativos para simplificar su bookkeeping básicamente vamos a estar hablando de bookkeeping y unas tres aplicativos que son fantásticos para poder facilitar todo el proceso de contabilidad pero antes que nada queríamos repasar con ustedes los fantásticos recursos en el business resource center del departamento business and industry este website tiene el objetivo de traer un resumen de todos los recursos que tenemos aquí en nevada la mayoría son gratis así que denle una mirada para que puedan aprovechar todos esos recursos que tenemos bueno nuevamente mi nombre es juan salas contento de estar con ustedes la agenda de hoy va a ser bastante dinámica porque vamos a estar hablando primero del proceso contable un poquito de conceptos después vamos a ya empezar a hablar sobre los tres aplicativos que seleccionamos hoy hay más aplicativos que se dedican a hacer la contabilidad en su negocio pero estos tres yo entiendo pienso que son los principales allá afuera que son wave quickbooks y zero vamos a va a plantear la idea de cómo evaluar la mejor opción para ti y también crear un plan de acción para poder dar seguimiento a toda la educación que tenemos hoy día entonces vamos a hablar sobre el proceso contable y su importancia qué es el proceso contable porque ustedes están aquí para encontrar una herramienta que les ayude en su proceso contable pero vamos a dar un pasito atrás vamos a hablar sobre qué es el proceso contable para que de esa forma puedan encontrar y evaluar una mejor herramienta entonces el proceso contable entonces el proceso contable es un proceso rutinario o sea que va pasando y repitiéndose de registrar clasificar y resumir las informaciones y las transacciones efectuadas por el negocio entonces ese es el proceso contable registrar clasificar y resumir pero para qué hacemos esto ok el proceso contable ok el proceso contable tiene el fin de llevar un orden y claridad para cumplir las obligaciones tributarias y también tener la información necesaria para poder tomar decisiones adecuadas sobre la empresa saber dónde estoy parado qué puedo hacer qué no puedo hacer qué debería hacer entonces esa es la importancia y un poco la definición del proceso contable es importante definir desde un comienzo qué es lo que queremos porque eso nos va a ayudar a elegir mejor hacer más fácil la elección de esa herramienta contable que vamos a hablar entonces el proceso contable entonces el proceso contable solamente para ilustrarlo de otra forma es agarrar todas las transacciones categorizarlos y después esas categorías ponerlas en cada tipo de cuenta esto es lo que es el proceso contable y esto es lo que debería hacer las herramientas contables todas las transacciones todas las transacciones todas las transacciones tienen que ser categorizadas estas categorías las van a encontrar en lo que se llama chart of accounts vamos a ilustrar eso después en los programas que vamos a ver todos estos tipos de categorías van a ser puestos bajo un tipo de cuenta que son activos pasivos patrimonios ingresos y gastos para poder más tarde tener esta información ordenada clasificada y poder generar estos reportes financieros ok tenemos otra clase que habla mucho más en detalle sobre todos los tipos de cuenta pero solamente quería empezar esta clase como un pequeño repaso de cuál es el proceso contable que es lo que pasa detrás de estos programas ok entonces vamos a hablar de tres herramientas vamos a hablar de wave vamos a hablar de quickbooks vamos a hablar de cero pero qué es lo básico que podemos esperar de una herramienta contable ok primero acceso de la nube y posiblemente un aplicativo en el teléfono eso es lo más básico que tenemos hoy en día entre todas las herramientas contables que te podemos tener un acceso en la nube a nuestras informaciones o sea que no están en nuestro computador están básicamente en internet con acceso y posiblemente lo podemos accesar de una forma práctica también en un dispositivo en un aplicativo en el teléfono poder colaborar con otras personas hay ciertos estos programas que tienen ciertas limitaciones al número de personas pero lo más importante es poder colaborar con otras personas ya sea el bookkeeper o tu preparador de impuestos un amigo un socio pueden ser varias personas que te pueden ayudar sobre el proceso contable traer las informaciones de la cuenta de banco para eliminar errores esto es algo muy muy básico en todos los aplicativos hoy en día básicamente traen todas las informaciones del banco y las ponen directamente en los programas y lo vamos a ilustrar más adelante pero esto es lo del básico básico que deberían de buscar en este tipo de programas para qué hacer esto para eliminar errores ya estamos en unas épocas donde no deberíamos estar metiendo todos los gastos manualmente las informaciones pueden venir de las tarjetas de crédito de las cuentas de banco hasta de paypal entonces de esa forma está todo consolidado y categorizado crear reglas para procesos repetitivos y así ahorrar tiempo la mayoría de los aplicativos contables tienen que dejarte hacer esto crear reglas o sea si ves un gasto de Office Depot ya crear una regla para que lo clasifique como office expense un gasto de oficina que es un expense es un gasto y categorizar automáticamente ciertas cosas ya categorizarlas para ahorrar tiempo y que son cosas repetitivas eso tienen que buscar en un programa tener la facilidad de crear reportes muy 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 básico una vez que tenemos todas las informaciones clasificadas el programa que escogemos un programa adecuado debería darnos la opción de crear reportes para poder usar esa información de otra forma no estamos cumpliendo con todo el proceso contable que es de organizar y después poder analizar esas informaciones entonces estos son puntos generales que deberían tener en mente en el momento de elegir o evaluar una un aplicativo contable ok ahora que no podemos esperar del programa porque muchas veces creemos que el programa va a ser la solución para todos nuestros problemas y no es así acá arriba tenemos lo que podemos esperar del programa acá abajo lo que no podemos esperar del programa tener informaciones actualizadas pero porque Juan para eso estoy buscando el programa porque no es responsabilidad del programa es la persona ya sea el dueño de negocio o el bookkeeper que fue asignado con esas tareas de tener las informaciones actualizadas ok tiene que haber un poquito más de esfuerzo y participación por la persona que sea para poder tener esas informaciones actualizadas tener informaciones ordenadas el programa va a ser lo que el usuario lo deja hacer lo que el usuario le indica para hacer si pones las informaciones de contribuciones de las informaciones de las informaciones debajo de ingresos no es culpa del programa es culpa del usuario que no pudo ordenar y clasificar esas informaciones poner poder usar las informaciones para tomar decisiones y cumplir con obligaciones tributarias nuevamente el programa es una herramienta que nos va a ayudar a alcanzar esas metas de tener informaciones de tener informaciones listas para el preparador de taxes tener informaciones listas para el sales tax tener informaciones listas para los empleados pero es una herramienta que necesitamos cualquiera de ellas cualquiera de las que vamos a hablar que necesitamos entender saber usar para poder llegar a estas metas entonces quería empezar de esa forma definir el proceso contable saber las expectativas lo que deberían de buscar en un programa pero también no quiero que se ilusionen que va un programa va a solucionar todo en la vida va a haber va a haber alguien designado va a haber alguien con la responsabilidad va a haber una persona que necesita entregarle tiempo a estos programas ya sea durante el proceso de aprendizaje del programa o para poder mantenerlo de una forma actualizada ok entonces esas son las pautas que quería dar antes de poder evaluar los otros programas así que vamos a empezar por WAVE y en esta presentación era imposible poner todos los slides que quería entonces voy a ir saltando de ventanas en ventanas para poder ver el programa directamente ok pero WAVE es una muy buena opción tiene sus limitaciones y tiene sus pros también es bastante simple empezar o sea en cinco minutos ya crearon su cuenta y están listos la mayoría la mayoría de las funciones de ellos de bookkeeping son absolutamente gratis esto es lo que convence a muchísima gente a muchos dueños de negocios es gratis la parte de bookkeeping es gratis no van a pagar por hacer por hacer el bookkeeping ahora las otras funciones como las funciones de recibir pagos y servicios de nómina de hacer payroll no son gratis ahí sí hay que pagar también dentro del programa también dentro del programa te ofrecen otros servicios de bookkeeping de taxis y también de seguros o sea que una vez que creas tu perfil utilizas este programa para hacer bookkeeping es totalmente gratis si quieres hacer payroll si quieres recibir pagos va a haber un costo adicional si quieres recibir pagos va a haber un costo adicional si quieres tener un bookkeeper a tu disposición mensualmente de una forma anual o también quieres preparar los taxes ya que están las informaciones ahí y también te van a ofrecer seguros es yo creo que es una excelente herramienta para las personas que empiezan es un negocio chico no necesitan nómina no necesitan recibir pagos por tarjeta se están viendo o de otras formas al recibir el pago y van a poder aprender sobre un poco de bookkeeping es una es una interfase bastante didáctica bastante simple la vamos a ver pero si tu negocio eventualmente va a crecer y va a necesitar empleados prepárate para pagar o prepárate para mudar a otras plataformas ok otros puntos importantes sobre este aplicativo no tiene cómo administrar proyectos o sea si estás en la parte de de ventas donde tienes proyectos con ciertos clientes o sea un proyecto de fotografía un proyecto de construcción un proyecto de diseño gráfico no te deja tener proyectos dentro de los propios clientes para poder clasificar y designar gastos a diferentes proyectos es bastante limitado si es que quieres controlar tiempo o quieres controlar inventario o sea si tienes empleados o si estás queriendo una herramienta queriendo una herramienta que lleve el conteo de cuánto tiempo le pasas con cada cliente o tienes inventario esta herramienta es bastante limitada la ayuda técnica es por email y por chat la mayoría de los programas hoy son así email y chat no hay tanto servicio al cliente por teléfono tiene una lista extensa de bancos con las cuales trabaja se acuerdan que les dije de sincronizar las cuentas de banco pero más vale que tu banco sea uno de esos bancos si no vas a tener dificultades trayendo las informaciones y hay he visto reviews que son muy buenos y también muy malos referente a recibir dinero hay algunas personas que se han quejado diciendo que no no recibieron o tuvieron problemas se demoraron mucho en recibir su dinero de los clientes que pagaron con tarjeta mediante wave otras personas que les funcionó bastante bien entonces hay un poquito de mix feelings sentimientos mezclados sobre sobre estos servicios y hay un cuadro comparativo donde lo puedo lo comparan a wave con quickbooks el cuadro comparativo no es tan eficiente es más que nada creo que una 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 herramienta de marketing pero déjenme mostrarles de qué estoy hablando ok bueno vamos a hablar de opa déjenme ver aquí de wave ok esta es la página principal de wave como como les digo tienen en los productos cuando clicas en los productos de contabilidad por supuesto te dice que es todo gratis es todo 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 gratis ahora sobre los otros servicios entonces la parte de contabilidad como les había dicho totalmente gratis ahora si es que van a querer recibir pagos si existen unos cargos referente a recibir tarjetas y ACH y si es que van a correr empleados también aquí están los pagos y también una vez que creen su cuenta van a poder les van a ofrecer otros productos a otros servicios de wave advisors por ejemplo tienen los productos de bookkeeping de bookkeeping and payroll support 149 o sea que esto no es que le estén cobrando 149 por el bookkeeping esto es si quieren tener ayuda profesional sobre cómo explicarles sobre el bookkeeping y el payroll el tax service de 1500 anual y también tiene una área que es de consejería de coaching sobre accounting y payroll coaching está entonces es un producto muy bueno acá podemos ver una demostración de cómo luce esto esto es una una cuenta que tengo de ejemplo y ahora que estamos haciendo estas presentaciones quiero que vean que se enfoquen en la parte de visualización la mayoría de estos productos ya hablamos que tienen ciertas expectativas pero lo que hace la diferencia entre uno y el otro muchas veces es de la forma que están organizadas las cosas ok entonces wave acá tienen un menú bastante robusto pero bastante claro donde el dashboard por ejemplo en el dashboard pueden ver cómo va su cash flow pueden hacer un reporte de profit and loss si es que tienen invoices pueden ver quién les debe plata y también pueden hacer unas comparaciones de año a año de expenses y de income aquí lo pueden ver de una forma gráfica es bastante simple es bastante fácil de visualizar si van a conectar a si van a conectar sus cuentas de banco como les dije estos son los bancos o si no también pueden buscar en la lista si tienen otros bancos tenemos la parte de contabilidad donde tenemos las transacciones aquí puse algunas transacciones de ejemplo ya y como ven es algo bien dinámico no es algo muy complejo donde me están hablando de términos de contabilidad aquí miren si es que vamos a poner unas transacciones lo tienen bien separado que vas a poner vas a poner ingresos o vas a poner unos gastos vas a poner a algo más quieres sincronizar tu banco o quieres ajustar una de las cuentas manualmente entonces para el usuario para la persona que recién está empezando es algo bastante cómodo de visualizar no tenemos a no tenemos menús muy complejos y está bien separado tenemos la parte de ventas donde podemos crear estimados invoices recibir pagos crear una lista de customers muy importante crear una lista de servicios también muy importante de esa forma de servicios también muy importante de esa forma vas creando tu menú de servicios de clientes y podiendo capturar todos los gastos tiene la mayoría de los menús que cualquier otro otra plataforma tiene transacciones reconciliación de banco que es un proceso que hay que hacerlo mensualmente acá te está mostrando todas las a todas las cuentas que tenemos para poder hacerlo la reconciliación bancaria manualmente tiene bastante espacio los botones son bastante claros no tiene muchas opciones muchos menús es un layout bastante bastante organizados la parte de reportes tiene los reportes más básicos profit and loss balance y cash flow producto por ventas de sales tax support si es que están usando otro tipo de servicio va a aparecer los reportes aquí arriba tienen una lista de reportes más comunes de acá donde hay reportes más más customizados más personalizados si es que quieren crear ese tipo de reportes entonces es bastante dinámico me pareció una muy muy buena opción principalmente si es gratis y están empezando a hacer todo esto entonces definitivamente una una muy buena una muy buena opción como les dije en la parte de pricing totalmente gratis pero si es que van a recibir pagos y hacer pero tener empleados si va a haber cambios o gastos adicionales esto es wave más que nada para que ustedes lo puedan visualizar entonces a ustedes van a van a poder accesar este vídeo más adelante con todos estos links pero este es el website principal como les digo pueden crear una cuenta rápido en 5 10 minutos ya tienen su cuenta y van a tener acceso a la misma imágenes que les acabo de mostrar ok y no les va a costar nada porque mientras que no paguen payroll o no paguen por tarjetas no reciban pagos no debería haber ningún recargo ok ok quake books quake books posiblemente uno de los más famosos allá afuera tiene muy buena publicidad si es muy buen producto está muy comercializado es bastante simple empezar si una vez que decides dentro de todas las opciones que tiene quick books es robusto tienes varias opciones para varios niveles eso es bueno y eso es malo pero si es que conoces puede llegar a ser muy eficiente es uno de los más preferidos por todos los contadores porque está hace bastantes años entonces a muchos de los contadores muchos de los preparadores de taxes ya están familiarizados tienen una cuenta con ellos hay pocas personas que van a tener cuentas con wave y considero si yo si no está sino está cachin up pero el más popular hasta ahora es quickbooks en quickbooks Van a necesitar un poco más de entrenamiento utiliza más vocabulario técnico que web y que otros programas está diseñado para usuarios que conocen, les gustan las opciones, les gustan los detalles, les gustan todo lo que puedan cambiar, adaptar de una forma técnica. Tienen varias herramientas para aprender. Yo creo que QuickBooks es uno de los programas que más videos tiene allá afuera. Tiene un montón de productos para poder aprender. Una vez que tienes acceso, puedes seguir su parámetro de estudio y poder volverte un experto en QuickBooks. Y también si van a YouTube van a ver que hay una infinidad de personas, de profesionales muy capacitados que hablan de QuickBooks y hablan de todos los detalles y cómo puedes hacer muchas de las cosas. Desde crear inventario, crear invoices, hacer reconciliación. Hay muchas personas hablando de QuickBooks. Hay muchas personas usando QuickBooks, pero si es que lo van a usar para su contabilidad, tiene que haber un comprometimiento. Ok. Porque van a necesitar darle tiempo y pasar por esa curva de aprendizaje con QuickBooks. Si es que no tienen un conocimiento técnico sobre contabilidad. El apoyo técnico tiene comentarios de los dos lados, buenos y malos. No existe un número de teléfono donde llamar y te resuelven el problema. Muchas veces te conectas con alguien en línea o por correo electrónico y a veces pueden solucionar los problemas como un control remoto. Pero también existen muchos profesionales allá afuera en el área contable que están dispuestos a ayudarte o arreglar los errores que haces. QuickBooks es un programa excelente, pero es muy fácil complicarlo. O sea, si empiezas mal, vas a continuar mal y vas a terminar mal. Entonces es muy importante tener todo, todo bien alineado con QuickBooks. Vamos a darle una mirada. Déjeme salir aquí de la presentación. Vamos a hablar de precios. Ok. Estas son las páginas de ahora mismo. Estas son las promociones de hoy día. Estas promociones suelen variar. Ahora tiene una promoción de 50 por ciento por los primeros tres meses. Y como les decía, también es fácil empezar. Pero una vez que sepas elegir qué programa quieres. Aquí tenemos la descripción. El Simple Start. Pueden llevar ingresos, gastos. Lógico. Por lo menos eso no. Puedes hacer invoices. Puedes aceptar pagos. Puedes aceptar pagos, pero no son gratis. Siempre hay un fee detrás de eso. Puedes maximizar tax deductions. Eso no depende del programa. Depende realmente de la persona. Puede. Hay reportes básicos. Puedes capturar recibos. Esto es algo que está saliendo bastante a menudo ahora en la industria. Donde haces un gasto y puedes con tu teléfono capturar el recibo o capturar la imagen del gasto. De esa forma te ayuda para el proceso de auditoría. Puedes mantener el récord de tus millas. Manage cash flow. Es lo básico. Es básicamente un reporte. Mandar estimados. Y manejar contratistas. ¿Qué es manejar contratistas? Porque no podemos caer mucho en la publicidad. Manejar contratistas es que va. Puedes crear básicamente un reporte de tus contratistas. Pero para poder crear un reporte de tus contratistas. Tienes que poner el nombre de cada contratista. Tienes que cada vez que le pagas asignar a ese contratista. O si no, el programa no te va a dar el resultado que necesitas o que quieres. A eso me refería en que la herramienta está ahí. Ahora tenemos que poner las informaciones correctas para poder crear ese tipo de reportes. Y los precios no están tan mal. Son 12 dólares por los primeros tres meses. Después va a aumentar a 25, 50, 80, 180. Si es que van a necesitar inventario. Si es que van a necesitar otras cosas. Posiblemente necesiten QuickBooks. Pero para todo esto que tiene el Simple Star. También lo tiene Wave y lo tiene gratis. Ahora, si es que empiezan a marcar a Essentials. Donde pueden Track Time. Eso ya no tiene Wave. Para Millas. Creo que tampoco no lo tiene. Entonces ahí empiezan a ver la diferencia. Capaz con Wave estoy bien. Pero si empiezo a necesitar más reportes. Otro tipo de informaciones. Ah, bueno. Voy a necesitar. Voy a necesitar mudarme para Essentials. Para QuickBooks. O si empiezo a tener empleados. Capaz ya me vale la pena pasarme a QuickBooks. Vamos a elegir el más popular. A ver. El más popular. Donde tenemos. Vamos a decir este aquí. Essentials. Ok. Los primeros tres meses 25. Después va a subir a 50. Seleccionan esto. Y después tienen la opción de seleccionar Payroll. O sea que no es gratis. 22. Precio promocional 45. Realmente va a ser el precio final que van a pagar. Porque ojalá que el empleado les dure más de tres meses, no? Entonces eventualmente van a pagar los 45. 45. Y ya son ahí 45. Más el esencial. Ya va sumando. Pero vamos a decir que no necesito Payroll. Continuo without Payroll. Entonces mi plan me va a salir prácticamente 25 ahora. Después va a subir a 50. No tengo Payroll. Seleccionando. Ya hacen Checkout. Y ya pueden empezar con su, con su QuickBooks. Ok. Entonces van a, van viendo las diferencias. Qué es lo que necesito. Qué es lo adicional que necesito y cuánto me costaría. Esto es lo que QuickBooks dice. Qué pueden hacer por ustedes. Bill Payment, Bill Pay, Business Funding, Cash Flow. Hay un montón de cosas. Pero traten de evaluar qué es lo que necesitan y qué es lo que no necesitan. Porque como toda publicidad. Se tratan de vender unas ilusiones, pero capaz no lo necesitas. Acá pusimos Small Businesses y posiblemente si necesito reportes. Pero no voy a hacer proyectos. Ah, entonces hay algunas cosas que no necesito. Tax deductions. Tax deductions no tiene nada que ver con el programa. Tax deductions tiene que ver con las leyes de taxes. Depende de lo que gasten. Va a ver sus deducciones. Entonces hay ciertas palabras. Hay ciertas formas de vender o de presentar el producto que tienen que tener cuidado. A ver, déjeme ver. Tengo, vamos a hacer algo aquí. Porque ya me hizo logout. Y aquí tengo un link que se los voy a compartir. Acá en el chat. Este link está abierto al público. Y básicamente lo que te deja es jugar con una compañía de ejemplo de QuickBooks. Ok. Entonces no tengan miedo. Pueden usar este link y darle una mirada y darle un feeling. Probar cómo funciona esto de QuickBooks. Y esto es el dashboard. Ok. Este es el dashboard de QuickBooks. Este es el dashboard de Wave. Ok. Ven un poco más la diferencia entre, entre las formas que están. Aquí hay un montón de opciones. Está bien. Por, por ahí yo necesito varias opciones. Y en QuickBooks lo tienen organizado como un flujo. El dinero que entra. Son ventas. Son ventas de productos. Manejo de clientes. Crear estimados. Mandarles unos invoices. Recibir pagos. Get Funding es para pedir préstamos. Lo tienen money out. Pagar billes. Posiblemente pagar empleados. Y en la parte de reportes. Revisar las transacciones. Hacer reconciliación. Mirar reportes. O también pedir la ayuda a una tercera persona para ver el tema de Bookkeeping. Aquí está el menú. Como ven, es un menú que hay algunas cosas que son las mismas, pero como ven, tienen muchas más opciones. La reconciliación, los detalles son varios. Entonces, si es que estas opciones o este tipo de reportes. Miren los reportes, por ejemplo. Hay más reportes. En QuickBooks. Que en Wave. Entonces ahí ustedes dicen. Sabe que esto ya es mucho. Es un poco intimidante. Entonces capaz necesito algo más como Wave. O pueden decir. Sabes que necesita mi negocio. Todo este tipo de detalles. Lo voy a usar. Voy a estar trabajando con un grupo de personas. Entonces escogen QuickBooks. Ok. Los precios sí son relevantes. Pero no creo que sean más relevantes. Pero no creo que sean más relevantes que el diseño del aplicativo. De la forma que ustedes pueden navegar el diseño. Ok. Si al ver este diseño. Ya les da un dolor de cabeza. No quiero mirar mi contabilidad. Posiblemente este diseño no es para ustedes. Ok. Y nos queda todavía otra opción para ver de Xerox. Veamos la presentación. Entonces ya vimos la parte de precios en QuickBooks. Ya vimos la descripción de las funciones. Les copié este ejemplo. Para que puedan tener acceso. Y puedan jugar con QuickBooks. Y no tengan miedo. Pueden hacer lo que quieran. En ese ejemplo. Pueden ver como hago invoices. Pueden haber como pago, reconciliación. Lo pueden hacer todo ahí. Una vez que cierran esa ventana. Desaparece todo. Y vuelve otra vez a crearse la misma cosa. Ok. Entonces es una muy buena herramienta para poder experimentar eso. Vamos a hablar sobre Xerox. Está creciendo bastante en el mercado. Es uno de los aplicativos. Como que está de moda. Como que está trending. Digamos esto. Y tratan de implementar bastante de las funciones que aparecen en QuickBooks. O sea. Le siguen. Le siguen. Lo siguen bastante de cerca. Si QuickBooks sacó algo para escanear recibos. Ahora Xerox ya está sacando un aplicativo para hacerlo también. Están tratando de ver lo práctico. Y también la parte técnica. Y crear una mezcla para algo menos. Menos aburrido. Más diráctico. Digamos. Ok. Usuarios ilimitados. Como ustedes vieron en QuickBooks. Había en las diferentes opciones. Teníamos tres usuarios. Cinco usuarios. Y después sube de precio. En Xerox tiene usuarios ilimitados. Diferentes niveles. Pero una sola compañía. Ok. Ese es otro punto importante. En Wave. Pueden crear varias compañías. Bajo el mismo usuario. En QuickBooks. Pagan por cada compañía también. Y aquí también es una sola compañía. Usuarios ilimitados. Pero una sola compañía. Para mantener todos juntos bajo esa compañía. Xerox se ha diferenciado porque trata de crear. Trata de ayudarse de otras herramientas. Por ejemplo en Xerox no van a ver Payroll. En QuickBooks tiene Payroll. Wave también tiene Payroll. Pero en Xerox no van a ver Payroll. Van a ver que el Payroll está hecho por gusto. Se acuerdan que en QuickBooks capturaba un aplicativo para los recibos. Xerox está haciendo la misma cosa. Pero está usando Hot Top. Entonces. Como que Xerox se está queriendo complementar con varios otros aplicativos. Eso a muchas personas les gusta. Porque van experimentando con otros aplicativos. Y si quieren. Lo traen a su paquete de herramientas. Y si no, no. Entonces es algo muy dinámico. Es algo que a las personas les gusta. Porque piensan que pueden como customize. Pueden hacer algo más adecuado a su situación. A todo el mundo le gusta. Tener opciones. Y hacerlo personalizado hoy en día. Ah. Eh. Xerox también tiene un portal para los clientes. Eh. Donde también puedes crear una lista de clientes y proveedores. O sea que han tratado de integrar un poco más los conceptos de CRM. De manejo de clientes. De manejo de proveedores. Donde le dan acceso. Han creado un portal bien, bien simple para clientes. Entonces los clientes pueden ver los invoices o lo que están pendientes y los pagos. Es algo bastante. Bastante novedoso y que a personas les gusta. Lo mismo puedes hacer con los proveedores. Y también tratan de utilizar un vocabulario menos técnico. Y hay bastantes guías. Cerox es muy parecido a QuickBooks. Donde. Informaciones. Para resolver problemas. Sobra. Hay videos. Hay tutoriales. Hay artículos. Tratan lo máximo de darte la información. Que puedas encontrar la información. Y así no necesites de hablar con una persona. O de chatear con una persona. Tienen su chat live. Igual que QuickBooks. Pero tratan de tener la información allá afuera para evitar esa comunicación de va y viene. Ahora vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a hablar dinero. Estos son los planes. Estos son los planes de Zero. Básicamente tratan de hacerlo como un poquito más barato que QuickBooks. Ah, pero también tienen sus limitaciones. Por ejemplo, el plan básico aquí pueden mandar 5 bills. O sea, pueden recibir 5 bills. Todos pueden hacer 20 invoices. Pueden capturar recibos y todo con AppDoc. Como les había dicho. Entonces este plan es bastante limitado. Y también pueden adicionar gusto por 39 dólares. Realmente este plan. Es mejor estaríamos con Wave para poder empezar. Ahora, si nos vamos al siguiente plan, que es el más popular, supuestamente. Ahí ya tienes ilimitado bills, ilimitado invoices. Puedes capturar bills con AppDoc. Pero este servicio es adicional. O sea, que tienen que suscribirse con este aplicativo para poder hacer la sincronización. Y también pueden tener Payroll con gusto. Ahora. Gusto es una excelente herramienta para Payroll. Lo bueno y lo malo es que hacen solamente Payroll. Pero tienen una excelente herramienta de HR. de Human Resources, de Recursos Humanos, que trae una infinidad de recursos para contratar entrevistas, beneficios y cosas así. QuickBooks también tiene. Pero como que Gusto se ha especializado en esa rama y complementa muy bien a Zero en ese aspecto. Ahora, después tenemos el plan de 62 dólares que básicamente puedes hacer muchas de esas cosas, incluyendo Track Projects. Si tu especialidad es. Si, si necesitas realmente manejar proyectos. Acá está 62 dólares. En QuickBooks está. Proyectos Track Time, Track Inventory. Ya lo tenemos. En los 40 me parece. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 opciones. Aquí en 0 básicamente tenemos 3. Entonces ahí pueden como que comparar qué es lo que tiene esto y qué es lo que tiene el otro. Para ver lo que les conviene. Y no empiecen con el plan de ellos. Empiecen evaluando qué es lo que ustedes necesitan. Después hay que buscar el plan. No hay que buscar la solución si no sabes cuál es el problema. Ahora, este es el plan de Zero. Features. Acá te muestran todo lo que deberían hacer. Puedes pagar. Tienes conexiones con el banco. Todo lo básico. Todo lo básico básico que habíamos hablado desde el comienzo. Cuáles son las expectativas básicas de cualquier problema. Pero sí, pero con gusto. Puedes manejar proyectos. Sí, pero recién en el plan. De 62. Entonces cuando miren los beneficios. Muchos de esos beneficios a veces aparecen en los planes más caros y eso pasa en Zero y también aparece en QuickBooks. Ok. Entonces no piensen que todo está incluido en todo. Déjeme ver. Ahora vamos a dar una mirada a Zero. Ok. Aquí también puedes. Con Zero también tenemos la facilidad de hacer sign in. Te puedes empezar a abrir tu cuenta y vas a tener acceso a un demo company. Ok. Yo tengo un cliente aquí, pero esta es la parte del demo company. Porque quiero que vean también la distribución de Zero. Aquí estamos en el dashboard. Ok. Ojalá no me haga. No. Está perfecto. Entonces aquí pueden comparar. Este es el tablero donde me muestra mis saldos, donde me muestra mis gastos, comparaciones. O sea, visualmente puedo ver algunos reportes aquí y puedo saber qué es lo que está pasando. Y eso es importante para que comparen. Esto es el dashboard de Zero. Esto es el dashboard de Wave. Y este es el dashboard de QuickBooks. Ok. Entonces acá está el Business Overview. Esto es lo que tenemos que ver el día a día y analizar el día a día. Muchos de estos dashboard se pueden customize. Ok. Especialmente en Zero. Estos los puedes, lo puedes bajar, borrar. Si quieres tener solamente uno y no tener otro. Aquí tenemos Expense Claims. No tenemos nada. Los menús son bastante parecidos. En Accounting tenemos a todo lo que son las transacciones. Transacciones. Lo que es muy interesante de Zero es que las transacciones están presentadas de otra forma. Acá tenemos las transacciones hechas por el banco. Acá tenemos nuestro ejemplo de Chart of Accounts. En Zero van a ver que las letritas son un poquito más chicas. El layout es un poquito más comprimido, creo yo, comparado con lo que es QuickBooks. Entonces tienen que ver cuál es la visualización que más les gusta. Estoy abriendo. Estoy abriendo básicamente Chart of Accounts en las tres aplicaciones. Ok. Aquí en Wave lo tienen más separado por categorías, perdón, por tipos de cuenta. Aquí en Zero lo tienen más junto, más compacto todo. Aquí está la clasificación de cada una. Y en QuickBooks. También puedes ponerlo por tipo. Organizarlo. Hacer filtros y todas esas cosas. Es una cuestión de saber qué es lo que necesitas. Y también lo que más te. Donde. Donde más cómodo te sientes. Para poder manejar este tipo de cosas. Hay personas que he conocido donde dicen esto es lo que me gusta. Los colores, la dinámica. Puedo visualizar bien. QuickBooks no. Es mucho detalle. No me gusta de la forma que está organizada. Y si no te gusta, no te gusta. Pero la mayoría de los aplicativos van a tener varias de las mismas funciones. Ok. Entonces de esta forma ustedes pueden comparar y ver los tres tipos de aplicativos que elegimos hoy. Vamos a regresar a la presentación. Miren. ¿Cómo evaluar la mejor opción? Esto es algo que el otro día me gustó. Los problemas de dinero se hacen más grandes cuando no estás organizado. Los problemas siempre se van a hacer más grandes si es que no estamos organizados. Siempre va a pasar eso. Ahora. Las herramientas siempre van a ser solamente tan buenas como los usuarios. Hay que evaluar las habilidades que tienes ahora y buscar el programa que se adapte a tu situación. Si no te gusta mucho de contabilidad. Capaz un programa como Wave, como Zero es mejor. Si te gusta la contabilidad o vas a tener un bookkeeper que ya está relacionado o ya conoce de bookkeeping con QuickBooks. Para qué buscar otros programas? Si tu contador, si tu preparador de taxi ya maneja Zero. ¿Para qué buscar otros programas? Adaptarse de esa forma y no perder el control. Siempre tratando de tener un control. Pero sin hacer el trabajo. O sea, podemos delegar, pero sin perder el control. Y no es solamente crear una cuenta. Lo más fácil es crear una cuenta con cualquiera de estos, de estos programas. Lo difícil es planear y decidir el tiempo que puedes comprometerte para poder actualizar todos estos, todos estos programas. Ahora esto es el plan de acción que les quiero dejar. ¿Qué tipo de control necesita tu negocio? Traten de organizar sus pensamientos o funciones en estos cuatro pilares. Entradas de dinero, salidas de dinero, reportes y operaciones. Traten de ver qué es lo que necesitan dentro de estas cuatro funciones. Por ejemplo, si tienen en la parte de entrada de dinero. Necesito saber cuántas personas me deben. Entonces sí necesito cuentas a recibir. Voy a hacer propuestas o solamente voy a hacer invoices. Voy a recibir pagos en línea o no voy a recibir pagos en línea. Van a ser cheques y transferencias de crédito. Necesito recibir pagos en línea cuando les mando el invoice o voy a tener un website por separado que se va a encargar de eso. Estas partes de entradas de dinero en las funciones. Les va a ayudar a decidir cuál es el tipo de programa que necesitan. Salidas de dinero. Cuentas a pagar. Necesito saber cuánto debo. Por ejemplo, hay personas que reciben una cuenta y la dejan de lado. Y después o reciben una cuenta y ya hacen el cheque y la mandan. O hay personas que reciben una cuenta, lo ponen en su software, en su programa de contabilidad y ya la tienen ahí controlada. Y lista para pagar. Proveedores. Necesitan tener una lista de proveedores o no. Van y compran solamente cosas en Office Depot, en Costco y algún otro gasto profesional. Hacer pagos. Necesitan hacer pagos en línea o no. Pueden hacer los pagos desde su banco muchas veces. Documentos. Necesitan escanear los recibos cuando hacen pagos. Necesitan guardar una cuenta de PDF o no. Reportes. Esto si no tienen mucha opción. Reportes si son necesarios. Ahora el nivel de reportes si tienen que evaluar. O sea, van a ser solamente de Profit and Loss. Balance Sheet y Cash Flow. Esos son los tres básicos que sí o sí todos los programas tienen. Así que no van a tener problema con eso. Lo que tienen que pensar es que si van a necesitar reportes más avanzados. Ya sea reportes de cuentas a pagar. Cuentas a recibir. Reportes de proyectos. Reportes de ganancias por tipos de servicio. Ganancias por tipo de producto. Y la parte de operaciones. Tienen inventario o solamente son servicios. Van a tener empleados o no van a tener empleados. Necesitan controlar el tiempo de esos empleados. Ya sea de entradas, de salidas, el tiempo invertido. O necesitan cobrar por el tiempo invertido en los servicios. Ustedes mismos. O sea, si es que están haciendo un programa de diseño. Invirtieron dos, tres horas en ese programa de diseño. Necesitan tener un conteo de las horas invertidas. Proyectos. Hay varias personas que trabajan en proyectos y necesitan saber cuánto ganaron en cada proyecto. Porque necesitan pagarle un fotógrafo. Necesitan comprar papel. Necesitan comprar diseños para poder hacer un website. Y después le entregan un proyecto de marketing a su cliente. Pero necesitan saber cuánto fueron los gastos relacionados a ese proyecto. Cuánto fue su margen de ganancia. Si ustedes clasifican. Lo que necesitan y tratan de pensarlo en estas cuatro funciones. Van a, va a ser más fácil. Escoger el programa de contabilidad que quieren. Porque ahí no es que van a ver los programas. Sino van a hacer un matching. Van a buscar lo que necesitan en los programas. No lo que los programas ofrecen. ¿Quién va a usar esas informaciones? ¿Cuántos tipos de usuarios necesitan? Y no solamente cuántos tipos de usuarios. Pero también está el tema del nivel de usuarios. Porque hay algunos programas que te dejan dos o tres niveles. Hay otros programas que te dicen. Puedes tener cinco niveles, cinco usuarios. Perfecto. Eso es lo que necesito. Y pensar qué puedes delegar y cómo mantener el control. Muchos de los programas limitan a los usuarios. Es una cuestión de decir. Bueno, esta persona me va a ayudar con las cuentas a cobrar. Entonces va a tener acceso a esta sección. Esta persona solamente me va a hacer la reconciliación de las cuentas de banco. Entonces le voy a dar permiso para esta sección. De esa forma delegas cosas que tú no quieres hacer. No tienes interés en hacerlo, pero sin perder el control. ¿Por qué? Porque el empleado, el dueño del negocio. Tiene que mantener el enfoque en hacer dinero. Ese es el enfoque que tiene que tener. Para eso abrir las puertas del negocio. ¿Sí o no? Entonces contabilidad es una parte muy, muy importante del negocio. Te va a ayudar en varias formas a evitar multas, evitar problemas. Pero sí o sí necesitas. No puedes perder el enfoque en hacer dinero. Ahora vamos a tener este video dentro de una semana también disponible en nuestra biblioteca virtual. Así que les agradezco su participación. Gracias por venir esta tarde con nosotros. Los invito a que visiten nuestra página web y así conozcan más sobre las clases que tenemos disponibles de marketing, finanzas, operaciones, administración y todas esas cosas. Las clases están en español, en inglés. Así que siempre la pueden compartir en YouTube si es que es necesario. Ok. Muchísimas gracias por su atención. Nuevamente mi nombre es Juan Salas, instructor con Small Business Education Program and Extension. Fue un placer estar con ustedes. Que tengan un excelente resto de la semana y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.